En este último video correspondiente a ciclo biológico vamos a integrar todos los procesos que hemos visto anteriormente en un ciclo biológico. Se le llama ciclo biológico al círculo imaginario que podemos trazar durante todo el desarrollo de un organismo, desde las estructuras reproductivas con que se inician, que sería la semilla, hasta que alcanza su propia madurez, momento en el cual es capaz de formar nuevas estructuras reproductivas semejantes a las primeras. El ciclo vital o biológico de las angiospermas y gimnospermas comprende una alternancia de dos fases nucleares y dos generaciones. Dentro de las fases nucleares podemos diferenciar una fase haploide o haplofase y una fase diploide o diplofase. Mientras que también podemos diferenciar dos generaciones, una generación gametofítica que coincide con la haplofase y una generación esporofítica que coincide con la diplofase. Entonces, vamos a ver a qué se le llama fase nuclear. Y esto es cuando hay sexualidad, o sea, durante la reproducción sexual, todo ciclo biológico presenta una manifiesta alternancia de dos etapas y estas etapas se caracterizan por el número cromosómico de las células componentes. Esas etapas o periodos del ciclo vital de un organismo son conocidas como las fases nucleares porque tenemos que estar mirando el núcleo para poder determinar las fases correspondientes. En la haplofase o fase haploide, el número de cromosomas es el mismo de las gametas, o sea, que está formado por células haploides. Mientras que la diplofase o fase diploide, el número cromosómico de las células que lo constituyen coinciden con el cigoto, que sería diploide. Acá voy a hacer la aclaración de que cigoto se puede escribir con C o con Z. Estas fases nucleares van a estar delimitadas por dos procesos que son muy importantes en un ciclo biológico. Y estos son la meiosis, porque reduce a la mitad el número cromosómico de una determinada célula, y la cingamia porque justamente es el proceso que permite restablecer el número cromosómico diploide. En general podemos hablar de que los animales son organismos diplontes, porque solamente tienen una generación que se desarrolla en la diplofase. La fase haploide sería el cuerpo de los animales que va a estar formado por todas células diploides. En cambio la fase haploide o aprofase solamente está representada por las gametas. En los vegetales superiores, fundamentalmente en algeospermas y gimnospermas, los organismos son aplodiplontes porque alternan las dos fases, tanto haploides como diploides. La generación esporofítica se le llama al cuerpo de la planta, ese cuerpo que va a estar formado por todas células diploides. La generación esporofítica es el cuerpo de la planta que produce esporas, ya sean micróporas o megásporas, y va a estar representada por el esporófito. El esporófito es el individuo, es la planta adulta. En las plantas superiores es un individuo de organización histológica muy compleja, ya que está formada por miles de células capaces de producir dos tipos de esporangios. Esto corresponde a un angiospermas, mientras que esto corresponde a una gimnosperma. Esos dos tipos de esporangios corresponden a los sacos polínicos, en el caso de la parte masculina de la flor, que se ubica en la antera, y que van a producir andrósporas o micrósporas o granos de polen. Recuerden que son todos sinónimos. Y por otro lado, en la parte femenina, se ubican los ginosporangios o megásporangios, en el óvulo, y que van a producir las ginosporas o megásporas. La generación gametofítica es la que produce gametos masculinos y femeninos, por eso se habla de gametofítica. Y va a estar representada por el gametófito. Los gametófitos, que también se les suele llamar andrófitos o gametófito masculino y ginófito o gametófito femenino, son estructuras que, en comparación con el esporófito, tienen una organización muy sencilla. Van a estar formados por muy pocas células vegetativas y en su interior se diferencian los gametos masculinos y femeninos. Estos serían los gametófitos masculino y femenino en las ginospermas, mientras que estos serían los gametófitos masculinos y femeninos de las angiospermas. En los vegetales superiores, fundamentalmente, las angiospermas y ginospermas, los organismos dijimos que son haplodiplontes. Y se les llama haplodiplontes porque posee dos generaciones. Una que se desarrolla en la haplofase y corresponde al gametófito. Y la otra se desarrolla en la diplofase, que corresponde al isporófito. Y estas dos generaciones alternan entre sí. La generación gametofítica coincide con la haplofase y es la que está ubicada en la flor, tanto en el óvulo, en el caso del gametófito femenino, como en las anteras, en el caso del gametófito masculino. Mientras que la generación esporofítica coincide con la diplofase y corresponde al individuo o planta o isporófito. Entonces ahora vamos a integrar todo lo que vinimos desarrollando durante estos dos últimos videos y este que estamos desarrollando. Dijimos que la primera célula diploide corresponde al cigoto, por eso le ponemos 2N. Ese cigoto, por sucesivas divisiones mitóticas, va a formar el embrión que se encuentra dentro de la semilla. Ese embrión, al formarse por divisiones mitóticas, también va a ser diploide. Ese embrión, una vez que la semilla cae al substrato y germina, por sucesiones mitóticas va a originar la plántula. Recuerden, siempre que hablemos de divisiones mitóticas, las células que se originan son genéticamente idénticas a la célula madre que le dio origen. Esa plántula va a continuar creciendo por mitosis. Recuerden que acá ya esas divisiones mitóticas se van a ir produciendo principalmente en los ápices y en las yemas laterales, en el caso de la parte aérea, y en los ápices radicales en el caso de la raíz. Hasta formar la planta adulta, esa planta adulta o esporófito, que también es diploide, va a presentar células especiales, como la arquéspora y las células madres de los granos de polen, que son las que van a sufrir meiosis, formando de esta forma las megásporas y las micrósporas. Recuerden, todo lo que está entonces en rojo corresponde a la generación esporofítica que coincide con la diplofase, porque todas las células involucradas son diploides. A partir de la meiosis, que es la división que permite reducir el número cromosómico de dos juegos a un juego, se forman las megasporas y las micrósporas. Acá lo vamos a representar en azul. Esas megásporas y micrósporas van a sufrir megagametogénesis y microgametogénesis, o sea, a través de divisiones mitóticas, van a formar los gametófitos masculinos y femeninos, que también van a ser haploides. Cuando estos están maduros, ya con la formación de gametas masculinas y femeninas, se produce el otro proceso importante que es la singamia, y que es el proceso que permite restablecer el número diploide. Entonces, volvamos. Todo lo que está representado en rojo corresponde a la generación esporofítica, porque son todas estructuras formadas por células diploides. Comienza con la primera célula diploide y termina con las últimas células diploides que corresponden a la arquéspora y células madres de grano de polen. O sea, que comienza con la singamia y finaliza con la meiosis. Por el otro lado, todo lo que está en azul representa la haplofase, porque todas las células involucradas son haploides. Y esta haplofase va a coincidir con la generación gametofítica, porque el cuerpo que las sostienen corresponde a los gametófitos. Esos gametófitos contienen las gametas, tanto masculinas como femeninas. Comienza la haplofase con la meiosis y finaliza con la singamia. Las primeras células haploides serán las megásporas y micrósporas y las últimas células haploides van a ser las gametas femeninas o masculinas según corresponda. Por lo tanto, singamia y meiosis corresponden a los procesos que son determinantes de fases y generaciones. Eso sería todo el ciclo biológico. Y si ustedes ven, en este ciclo biológico podemos integrar absolutamente todos los temas que hemos visto hasta el momento. Fíjense que hablamos de semillas y acá podríamos integrar los diferentes tipos de semillas que estuvimos analizando. Si son endospermadas, exendospermadas, protaladas, según el grupo de plantas que estemos analizando, esas semillas pueden germinar en forma hipógea o epígea y originar la plántula. Esa plántula crece originando la planta adulta y acá podríamos analizar todos los órganos vegetativos como tipo de hoja, tallo, sistema de ramificación, sistema radical. Lo podríamos relacionar con los distintos grupos de plantas, si son monocotiledonias, dicotiledonias, si son gimnospermas. Esa planta adulta forma flores, esas flores con fórmula floral, diagrama, análisis para poder describirla, los vérticilos estériles, los fértiles. Dentro de los fértiles es donde se producen microesporogénesis, megasporogénesis, microgametogénesis, megagametogénesis en cada uno de esos vérticilos fértiles, con la consiguiente formación de los gametofitos masculinos y femeninos. Una vez que se produce la singamia, nuevamente tenemos la formación de la semilla, que va a estar rodeado por la pared del fruto, y acá podríamos clasificar todos los frutos, los distintos tipos de frutos que podemos encontrar en las distintas especies. En el caso de que sean especies que forman frutos, pero en el caso de que no formen frutos, la formación de las semillas, en el caso de la gimnosperma, que son semillas desnudas. Entonces esto es un buen ejercicio para poder integrar todo lo que hemos analizado hasta el momento. Hasta este momento vimos plantas que se pueden reproducir en forma sexual, que describen todo ese ciclo biológico que analizábamos anteriormente. En una reproducción sexual ocurre la fusión de gametos contrasexuados, o sea de diferentes sexos durante las singamias, originando un cigoto. Ese cigoto, ya dijimos que por mitosis, origina el embrión. Este sistema, al permitir unión de distintas gametas, permite la recombinación de los genes, es decir que los descendientes son distintos a los progenitores. Pero las plantas también son capaces de reproducirse en forma asexual. Y en este caso, la planta es capaz de dar descendencia, o sea de formar nuevas plantas, sin que medien los procesos sexuales que describíamos durante el ciclo biológico. Y en este caso la reproducción asexual se denomina apomixis, apomixis, que es cuando la formación del nuevo individuo ocurre sin fusión de gametos. Apo significa sin, mixis significa mezcla, sin que se mezclen los gametos, por lo que los descendientes son genéticamente idénticos a la planta madre. En este caso, a los descendientes se les llama clones. Desde el punto de vista evolutivo, las plantas apomípticas, o sea esas que son capaces de reproducirse en forma asexual, carecen de las ventajas adaptativas de la recombinación genética de los progenitores, que ocurre durante la reproducción sexual, y que lleva a la formación de una nueva identidad genética, o sea de la progenia. Pero desde el punto de vista del mejoramiento genético, y es el que le importa al ingeniero agrónomo, la apomixis es un proceso muy importante, porque presenta la ventaja de fijar indefinidamente los genotipos que son altamente adaptados a su ambiente. Por supuesto que esto representa una ventaja en un ambiente que no cambia, que presente más o menos las mismas condiciones. Si ese ambiente cambia, es un problema para estas plantas, porque no van a tener suficiente variabilidad genética para hacerle frente. La apomixis se divide en dos tipos. En primer lugar podemos hablar de la propagación vegetativa, es decir que son plantas que no forman semillas, que se pueden reproducir sin formar semillas. Se genera un individuo a partir de cualquier parte de la planta. Y en segundo lugar podemos mencionar la agamospermia, que son individuos que son capaces de formar semillas sin que ocurra la fusión de gametas. Nosotros vamos a hablar en detalle de la propagación vegetativa. Son plantas que normalmente son capaces de reproducirse sexualmente, o sea forman semillas, pero que a su vez se las puede propagar vegetativamente a través de distintas estructuras como tubérculos, bulbos, rizomas, estolones, esquejes, acodos, injertos, entre otros métodos. Fíjense que nosotros ya cuando hablábamos de las modificaciones del cormo, describimos en detalle los tubérculos, los bulbos, los rizomas y los estolones y mencionábamos de qué forma estas estructuras se podían dividir y cada una de esas partecitas eran capaces de originar plantas enteras. Eso es reproducción asexual. Pero también existen otros métodos que ahora los vamos a describir un poquito más en detalle, como por ejemplo los esquejes. Los esquejes son simplemente cuando se toma un trozo de tallo, un pedazo de rama y se lo inserta en un determinado sustrato. Generalmente ese sustrato se lo enriquece de nutrientes y este tallo es capaz de originar a partir de sus nudos raíces adventicias. Una vez que se desarrollan suficientes raíces adventicias, la parte aérea de ese pedazo de tallo origina una planta idéntica a la planta madre que le dio origen. Eso sería un esqueje. Un acodo es cuando se obliga a una rama, generalmente una rama basal que está cerca del sustrato, a introducirse en el sustrato. Generalmente se le pone una estructura en forma de U para mantenerla enterrada. La parte que se permite salir del sustrato, o sea la parte aérea de esa rama, generalmente se la adhiere a un tutor, se la ata a un tutor, como por ejemplo sucede en enredaderas. Cuando esta parte del tallo emite suficientes raíces adventicias, esta parte se corta y por lo tanto esta partecita, que ya está libre, origina una planta entera. Estos son dos métodos muy utilizados en el vivero para la producción tanto de especies de importancia armamental como frutales. En el enigerto se involucran dos especies diferentes, como por ejemplo esto que se observa en la fotografía, donde el tallo de una determinada especie, que en este caso es zapallo, se pela la parte más externa, más superficial, y se le adhiere una partecita de otra especie, que en este caso es el melón. Acá el cambium, que es un tejido que vamos a analizar más adelante, pero por ahora vamos a decir que es un meristema, que va a formar los tejidos como silema y floema, comienza a funcionar y al principio se forma un tallo parenquimático que permite pegar, adherirse a estas dos partes. Y luego a toda esta parte de la especie introducida, comienza a funcionar y a crecer y a desarrollarse. Esto es un método que se utiliza mucho en rosales, por ejemplo, o en frutales. Entonces, a modo de cierre, tenemos por un lado que las plantas se pueden reproducir en forma sexual, y para que esto ocurra, se deben formar las gametas femeninas y masculinas en la flor, si corresponde a un angiosperma, o en los conos o estróbilos, en el caso de las gimnospermas, pero involucra la formación de gametas. Y se deben unir esas gametas para la formación de semillas. Mientras que la otra forma que tienen las plantas de reproducirse es en forma asexual, o lo que es lo mismo apomixis, donde las gametas no se unen, sino que hay partes de la planta que son capaces de originar plantas completas. En los dos casos, termina con la formación del esporófito. En este caso es el esporófito de una angiosperma. Tranquilamente podría ser el esporófito de una gimnosperma. Por este lado, por el lado de la reproducción sexual, involucra mayor variabilidad genética, mientras que por el otro lado, en la reproducción asexual, no hay variabilidad genética. Son clones de la planta madre. Y acá vamos a finalizar el estudio de los ciclos biológicos.